Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Time for Argentina. Hoy les vengo a contar sobre el programa de padrinos que ofrece nuestra asesoría. Primero que todo, quiero contarles un poco sobre nosotros. Somos una asesoría con más de 16 años de experiencia. Ayudamos a muchos estudiantes de otros países a que puedan venir a estudiar aquí a Argentina en las mejores universidades del país. Entre ellas está la Universidad de la UBA, que está categorizada como la mejor universidad de Iberoamérica. Además, te ayudamos con todo el papeleo correspondiente, documentación y más. Ahora sí, ¿qué es el programa de padrinos? Una vez que ustedes lleguen aquí a Argentina, Time for Argentina los recibirá y los citará a varias reuniones en donde les dará la información necesaria que ustedes necesitan. Aquí es donde entran los padrinos. ¿Quiénes son los padrinos? Los padrinos son estudiantes que ya están en la universidad, que ya tienen tiempo aquí en Argentina. Y les darán consejos a ustedes, les darán tips, recomendaciones de dónde vivir, de dónde comer, de profesores de la universidad y mucho más. ¡Qué increíble, ¿no? Time for Argentina ya te asesora y te da la información necesaria. Y además, tener una persona a la cual podrás escribirle para que te dé consejos de la universidad. Otra cosa muy importante que me olvidé de comentarles es que generalmente las reuniones con los padrinos se dan en diferentes lugares aquí en Capital. Es decir, vamos a conocer el Ateneo, cafés, museos, bibliotecas. Entonces, no solo estarás conviviendo con tu padrino, sino que estarás conociendo lugares aquí del país. Entonces, si estás pensando en venir a estudiar aquí en Argentina, no dudes en contactarnos. Nos puedes escribir en todas nuestras páginas, tanto de YouTube, Facebook, TikTok o Instagram. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido este video. No olviden suscribirse y darle like. ¡Chao! Gracias.